Lo que hacemos es educar educación vincular, también soy educadora vincular canina, principalmente lo que tratamos de observar es qué es lo que está sucediendo dentro del hogar para que ese animal esté teniendo los comportamientos que está teniendo. Si hay un problema relacionado con la forma de vincularse con su familia, con otros animales, con el entorno que lo rodea. Es como analizar un poquito por qué está haciendo esto, qué hace, principalmente. Por ejemplo, rasca el sillón. Bueno, ¿por qué está rascando el sillón? Sin poner ningún tipo de etiquetas, digamos, al animal. Eso es lo que hacemos. Y ayudar y brindarle herramientas tanto a la familia como a los animalitos para que todo eso mejore y haya una convivencia más armónica. Y llego a esto principalmente porque en la parte de educación canina, cuando me tocaba trabajar en alguna casa donde había un gato-perro, por lo general el perro era el más el que cargaba con toda la responsabilidad. No sé, el perro destroza todos los juguetes y resultaba que el gato era el que tiraba todos los juguetitos, los adornos de arriba de algún mueble y el perro recepcionaba abajo. Entonces nos enfocamos en el perro, a ver qué estaba haciendo el perro, porque el perro rompía y en realidad había algo más, que era el gato. Lo que pasa es que el gato, como estaba en un lugar quietito mirando, nadie lo tenía en cuenta. Y ni hablar de muchísimos conflictos más importantes que se pueden dar dentro de un domicilio donde conviven distintas especies. Así que bueno, me pareció importante empezar a estudiarlos, a ver de qué manera ayudarlos, a entenderlos, porque mucha gente los tiene como que son, no terminan de ser perros. Tienen gatos pero quieren que sean perros. Y los quieren tratar como perros. Porque tienen esta particularidad que verdaderamente uno los ve y dice, les faltan tan poquitas materias para ser perro, pero son gatos. Por ejemplo, el ronroneo del gato, ¿a qué se debe, por qué lo hace, en qué circunstancias se da? Es un sonido que está bastante estudiado y creo que aún no logran definir por qué. Sí sabemos que el ronroneo lo utilizan cuando están, en la mayoría de las veces, en una situación placentera. Inicia, por ejemplo, cuando el bebé está lactando, está tomando la teta, que amasa la teta de la mamá para empezar a succionar, ahí está el amasado. Y ya después empiezan a ronronear. La madre también ronronea a veces mientras está tomando la leche. También un gatito, por ejemplo, que está con mucho dolor, puede ronronear, porque ese sonido es como que lo ayudará a calmarse. Sí, pero generalmente el ronroneo es una situación placentera para el gato. Cuando los empezamos a mimar, por ahí empiezan a ronronear, o tensión cuando deja de ronronear, si no estamos atentos, porque ahí puede venir automáticamente esos pasos, así que ojo ahí. Pero por lo general es eso, es una situación que le agrada, que le genera placer, y empiezan a ronronear. ¿Cuánto hay de cierto, de mito, no sé, de relato verídico de que el gato colorado es el gato malo, es el gato pícaro de la familia de los gatos? Nada, no, no. A ver, son más simpáticos, son más activos, pueden ser más sociables, pero en realidad no hay algo que indique que va a ser así. Es más influyente de la forma en la que uno lo... Quizás uno ya viene con esta idea en la cabeza, adoptás un gatito naranja, y te lo llevas para todos lados, lo presentas con muchos gatos, termina siendo un gato súper sociable, súper activo y todo, pero influye mucho también en lo que uno hace con el gato y qué es lo que le enseña al gato. Podés tener, yo tengo por ejemplo un trajeadito, un taxon en el blanco y negro, súper social, es muy tranquilo, muy activo, juguetón, influye más lo que uno hace que en lo que el gato trae consigo. Entonces va la parte, digamos, la carga genética, lo que va a influir en la personalidad que tenga el gatito. Va a haber gatitos naranjas que quizás no vayan a ser como la mayoría piensa. Tampoco son tan malos como se los ve esto de que hay muchos videos, por ejemplo en TikTok, que está el gatito naranja y los tratan como que son súper loquitos, porque enseguida atacan, muerden, y eso ya es más una enseñanza que le están haciendo al gatito y que se aprovechan para hacer pequeños videos graciosos en realidad. Pero no porque sea una característica del gato naranja. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.